Primero empezamos con Kessnit tirando una flash a garaje, con esta llegando completamente a Closer. Esto rápidamente les da el control de esta zona, sin embargo, Kessnit va un paso adelante y justo antes de entrar lanza su perro para justamente asegurarse de que no haya nadie jugando cerca. Y además de que no haya ningún cable de cypher, esto les permite entrar de forma segura solamente dependiendo del humo de Astra en ventana. Pero aquí es donde Delsic, el cual está jugando Astra, decide poner su segundo humo en la entrada ST, el cual hace que Meltzer, el jugador DC de parte de Australs, esté básicamente aislado de cualquier ayuda a menos que Closer decida pushar el humo. Y si eso no fuera suficiente, ¿se acuerdan del perro Kessnit? Pues este mismo no solo les ayudó a conseguir control de garaje, sino que también entró a C y se lanzó justamente al humo de Delsic en CT, para asegurarse de que no hubiera nadie escondido. Y de hecho, Closer sí estaba ahí, y eso hizo que tuviera que hacerse para atrás. Pero si prestamos atención al sitio DC, podemos ver que Meltzer ya está muerto. Entonces, ¿qué pasó en C larga mientras todo esto ocurría en garaje? Bueno, dado que la perspectiva del stream no estaba viendo a los jugadores de C larga, voy a intentar recrearlo dentro del juego basándome en el minimapa. Como podemos ver, Naxxed y Delsic van juntos desde larga, sin embargo, no se asoman de una, sino que esperan a que la flash de Kessnit haga ruido en garaje. Eso termina funcionando demasiado ya que Meltzer justamente se distrae y voltea a ver por un segundo, lo cual le permite a Naxxed abrirse un poquito del ángulo y tomar por sorpresa a Meltzer cuando voltea, dándole C básicamente gratis. Otra cosa que también ayudó bastante fue este muro de Masino en CT para hacer delay al retake. Recuerden amigos, que los muros de Sage justamente en ronda de pistolas son muy fuertes y si no los usan, se los recomiendo. Bueno, ahora que vimos la jugada, ¿qué es lo que tú puedes sacar de esto? ¿Qué es lo que te puede servir para tus rackets? En primera, tenemos a Sky. Tal como lo acabas de ver, esta pequeña rutina de lanzar el flash al inicio, y además utilizar al perro para asegurarte que no haya nadie cerca, es sin duda una de las cosas más fuertes que puedes hacer en la primera ronda con este personaje. Sin embargo, te recomendaría mucho que si vas a intentarlo, te comuniques con la persona que está usando humos en tu equipo, para que pongas su humo en la ventana de garaje cuando vayan a entrar. Ahora, si estás jugando Omen o Astra, te recomiendo bastante que utilices este setup de humos que acabas de ver, obviamente siendo muy importante que haya gente tomando control de garaje al momento de pusharse, porque si no, ese humo será inútil y probablemente te disparen cuando intentes cruzar el sitio. Ahora, este es probablemente el más básico, pero si eres Sage, tal como lo comenté antes, en verdad intenta utilizar tu muro en ronda de pistolas de esta forma, ya que no solo le haces delay al retake, sino que también mira el pequeño espacio por el cual tuvieron que hacer los jugadores de Australs. Esto mejora la efectividad de las mollies y las granadas. En lo personal, esta ronda me gustó muchísimo porque se nos tocó que Kru conoce bien los hábitos de Australs, y además, la agresividad con la que ejecutaron esta estrategia fue muy limpia, ya que no solo fue rochear, 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 sino que esperaron bien la utilidad de Kessit para sacarle el máximo provecho posible. Bueno, continuemos con el siguiente. Y es de hecho en esta misma serie que jugaron contra Australs, específicamente en el tercer mapa. Como podemos ver, estamos en la ronda 22. Tenemos un juego muy muy cerrado, sin embargo, hubo dos cosas claves que hizo Kru para ganar esta ronda. Si prestamos atención al inicio, podemos ver a Masino con la Viper, utilizando este muro para cerrar hookah y B larga desde lámparas. Y además vemos cómo toma control de toda esta sección de corta con su ultimate. Tal vez si lo ves rápido no lo notas, pero mira todo el control de mapa que está consiguiendo con esta utilidad. Además, lo más importante es que en cualquier momento puede tomar el TP para ayudar a Kessit, el cual está en hookah. Ahora que mencioné a Kessit, este mismo lleva casi toda la partida asegurándose siempre tener el control de hookah. Algunas veces ha perdido y otras ha ganado. Pero en esta ronda quiero que notes que incluso, aunque ha tenido mucho conflicto por este lugar, eso no lo tiene avanzar y conseguir información incluso en una ronda tan importante. Pero esta confianza se alinea bastante con lo que comentó el coach de Kru, Onur, en una entrevista que le hizo a Universo Valorant. Yo veía, por ejemplo, el Icebox que jugamos contra Fnatic y veía el Heaven que jugamos contra Fnatic en Islandia y nos veía estáticos, nos veía pasivos, nos veía paralizados por la instancia en la que estábamos jugando. Es decir, estábamos desconocidos en lo que estábamos haciendo. En cambio, si era una práctica te puedo asegurar que no nos importaba nada. Piqueábamos, repiqueábamos, sacábamos la info, jugábamos como nosotros se sabe que jugábamos al juego. Y es justamente esto lo que le da la oportunidad a Kessnit de matar al adverso que estaba rotando tarde. En mi opinión, esta es la jugada que definió esta ronda, porque como verán a continuación, Masino toma el TP para apoyar a Kessnit y estos corren hacia Juka para defender el sitio de B. Esto mismo crea un crossfire casi perfecto para Kru, y dado que el brimstone de Australas ya gastó todos sus humos, esto lo convierte en un sitio casi imposible de tomar. Pero veamos una vez más qué es lo que tú puedes aprender de esta ronda. Primero que nada, si juegas Viperg en este mapa, te recomiendo mucho este setup de Masino. Solamente tienes que poner en áparas apuntando hacia esta zona y fijarte en el minimapa que en el muro atraviese tanto la ventana de Juka como la entrada de B larga. También puedes utilizar este humo en corta para detener los pushes. Como un extractive, intenta lanzar el veneno dentro del humo para hacer mucho más daño cuando estés pusheando. Otra cosa que te puede servir, pero es un poco más general, es intentar avanzar más cuando estás defendiendo. Obviamente esto es algo riesgoso y necesitarás prestar atención a los pasos y cómo han estado jugando el enemigo. Sin embargo, algo que no muchos hacen es entender que no necesariamente tienes que matar a alguien cada vez que avanzas. Por ejemplo, en esta ronda Kessnit no avanzó completamente a mercado, sino que se quedó en esta esquina. Tal vez tú pienses que solo se quedó ahí para matar a alguien por si le pasaba por enfrente. Sin embargo, otra cosa súper útil que está haciendo es escuchar pasos. Verás, debido a la posición en la que está, él puede escuchar todo lo que está pasando en corta, mercado y en el spawn enemigo del lado de B, lo cual le permite caldearle a su equipo donde probablemente el enemigo termine atacando. Esto en Rankeds termina siendo una gran ventaja, ya que puede ser que tus compañeros roten mucho antes de que los enemigos empiecen a atacar el sitio, y tenga mejores posibilidades de holdear. Obviamente sigue siendo una jugada algo riesgosa, así que intenta no hacerlo siempre. Aquí te dejo algunos buenos ejemplos de posiciones buenas en donde puedes escuchar rotaciones y pasos. Presta atención al círculo que aparece alrededor tuyo en el minimapa. Esto te dice hasta dónde puedes escuchar. Como puedes ver, estas posiciones realmente te permiten saber de muy buena forma dónde está el enemigo. Agrégale a esto a que en Ranked es muy común que algunas personas del equipo hagan ruido sin querer, en algún punto de la ronda, por lo que vas a tener mucha información muy seguido. Bueno, continuemos. Y esta vez, finalmente llegamos a la Masters de Berlín. Si bien si vi las primeras series que tuvieron contra Z Division y Envy, no encontré realmente algo que me sea muy útil de manera individual para ustedes. Sin embargo, no podemos dejar pasar este gran clutch de Delsic en Split contra Z Division. En verdad que este hombre está loco, pero bueno, continuemos con la siguiente jugada. Esta vez estamos de nuevo en Split, sin embargo, Crew va contra VivoKai, el equipo brasileño. Y justamente estamos en una ronda bastante importante porque parece que Crew va a perder contra una Echo de parte de VivoKai. Sin embargo, Kessnit nos da el mejor ejemplo de por qué tienes que conocer bien tu utilidad y cómo sacarle provecho. Como podemos ver, Kessnit y Naxxed están básicamente atorados en HeavenDB. Sin embargo, Kessnit se da cuenta que está plantando la bomba en cajas dobles y en menos de un segundo reacciona y lanza una granada básicamente perfecta hacia este spot, matando a Joe. Si bien la segunda granada la falla, podemos ver que Kessnit aún sigue revisando spots y tomándose su tiempo para asegurarse de que no haya nadie en Hell. Después hace algo que muchos de nosotros no hubiéramos hecho, y es revisar CAD. Y de hecho, no solo lo revisa, sino que le piquea súper cerca del ángulo y al darse cuenta que el hit está ahí, le repiquea de forma perfecta. Bueno, si bien esta es una jugada algo rápida, aún así podemos aprender bastante de ella. Primero, estas granadas de rey son súper importantes y mucho más en un mapa como Split. En caso de que quieras tirar la misma granada que Kessnit tiró en este spot, solo tienes que apuntar más o menos arriba de esta línea y tirarla mientras corres hacia adelante. Como puedes ver, cae perfectamente ahí. También te recomendaría que si juegas rey en este mapa, te aprendas line-ups sobre tus granadas en los lugares más comunes donde la gente planta, ya que esta fue la forma en la que Kessnit básicamente conseguía tantas kills con sus granadas. Ahora hablemos de algo un poquito más avanzado, y esto es un movimiento. Si bien este tip tal vez no es algo que debas poner súper alto en tus prioridades si estás aún subiendo de un rango bajo, tal vez te pueda servir para un futuro. Bueno, dado que Kessnit sabe que está jugando contra personas bastante decentes con un cluster placement muy bueno, él sabe que probablemente en caso de que el enemigo le esté jodeando un ángulo, van a estar jodéndole con la mira un poco lejos de donde se va a asomar, para que de esta forma se le haga más fácil reaccionar al enemigo cuando se asome Kessnit. Entonces lo que Kessnit hace es piquearle súper cerca de la esquina para evitar esto, y además también hace un prefire ya que es un lugar común. Como puedes ver desde la perspectiva de Hit, es súper complicado reaccionar a esto, y mucho más cuando Kessnit vuelve a piquear con el cluster puesto exactamente donde había visto a Hit, dándole ventaja de reacción, lo cual le ayudó a ganar la ronda. A esta técnica se le llama jiggle pick, y es usualmente utilizado para evitar jugadores con un operator. Sin embargo, en este caso, Kessnit también está haciendo un prefire, y de hecho, la forma en la que piqueó y disparó puede ser un poquito más complicada de lo que parece. Tal vez algunos de ustedes que vió uno de mis videos anteriores se acuerdan de que hablé del counter strafe, en donde presionabas la tecla opuesta para detenerte más rápido y tener mejor precisión al momento de tomar un duelo. Pues esto mismo puede ser aplicado de otra forma, y es, en vez de que te detengas, lo único que vas a hacer es cambiar de dirección. Por ejemplo, si te estás moviéndose a la derecha, ahora cambias hacia la izquierda, y es durante esta transición de dirección que vas a disparar, lo cual te va a dar la oportunidad de disparar 2 a 4 balas precisas mientras te mueves. Si quieres intentarlo, te recomiendo que vayas al rango de tiro y pongas a los bots, y te pongas justo detrás de esta pared, y lo intentes como lo estás viendo en la pantalla. Obviamente, esta es una técnica bastante avanzada, ya que requiere conocer el timing, y además tener un buen crosshair placement, pero créeme que si lo aprendes, todos van a estar quejándose de que los matas corriendo. Bueno amigos, para no hacer este video muy largo, lo dejaré ahí. En verdad espero que este nuevo tipo de videos te haya gustado, y mucho más importante, que te haya servido. Si, si fue el caso, tal vez considera darle like y suscribirte, ya que me ayudaría muchísimo. Otra cosa súper rápida, ya mero alcanzamos los 1000 suscriptores, y estaba pensando hacer un giveaway como agradecimiento, de 2400 Valorant Points en mi Twitter, así que si te interesa, te recomiendo que me des follow. El link estará abajo en la descripción. Sin más, espero que tengas un buen día, y hasta luego.